¡Suscríbete al canal! 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 miércoles. Tomen a condición, tomen a consideración esas condiciones meteorológicas recordando también que el próximo cambio de fase lunar será creciente hasta el domingo 9 de enero. Es la información por el momento que tengan excelente semana. A esta hora de la tarde lunes estamos arrancando una semana más y por supuesto no puede faltar la información del pronóstico del tiempo para que organicen bien planes y actividades porque bueno viene lo bueno, la temporada de lluvias para nosotros en la capital del país y ya nos queda claro el fin de semanas estuvieron reportando chubascos, tormentas hay inestabilidad en el Caribe, también en el Pacífico, próximamente podrían desarrollarse ciclones tropicales, lo que termina impulsando humedad para el territorio nacional y bueno, generando aparte de estos días nublados, pues los chubascos y las tormentas. Aquí tenemos un 80% de posibilidad que en los próximos días se convierta un ciclón tropical en el Pacífico, que podría estar afectando estas costas y ya les estaríamos diciendo puntualmente donde conforme se forme y avance en el Caribe un 30% de posibilidad también, pero que en los próximos cinco días todavía falta un poquito más, se pueda desarrollar algún huracán, alguna tormenta tropical incluso. Hoy 25 grados como máxima, la posibilidad de precipitación presente incluso durante las primeras horas de la noche con mayor posibilidad. 17 grados para terminar, este martes, miércoles y jueves tenemos todavía desde un 50 hasta un 70% de lluvia. Mínimas de 12 a 14 y máximas de 22 a 24 tomen a consideración una semana nublada y con precipitaciones constantes durante tardes y noches para que tomen las debidas precauciones. En Atizapán 24 grados, al igual que en Tlanepantla, Naucalpan, Ecatepec, con 26, Texcoco, Nesa, Chalco, con valores que van desde los 24 a los 25 grados. Se nubla durante la tarde y con ello se desarrolla lluvia. Guadalajara mínimas de 17 a 19, esto durante la mañana, ya por la tarde subió a 27, aún así con este ambiente cálido la posibilidad de lluvia es alta en la Perla Tapatía. En el caso de Toluca tenemos mínimas de 8 a 11 y máximas de 20 a 23, con un cielo medio nublado. En Toluca la lluvia se reporta hoy en un 50%, mañana en un 60, el miércoles hasta en un 70. Querétaro con 27 grados, no se descarta la lluvia. Morea con 24, Puebla con 25, igual incluso esta actividad eléctrica podría reportarse, Cuernavaca también con chubascos y 31 grados en la temperatura. Esta noche ya prácticamente vamos a ver una luna llena, oficialmente lo va a ser mañana a las 6 de la mañana con 51 minutos, así que aprovechen porque tenemos días nublados, pero en alguna oportunidad podrán apreciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!